¡Felcioso! ¡Hola! ¿Que tal? ¿Que estas ahí? ¡Por favor! ¿Que sinto? Estaría genial si nos preguntaran otra vez. Oh, hey. ¿Que me gustó? ¿Anson dePUéXcomas pagas de máquina? ¿Es por aquí o...? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí que no se rompe? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí o no? i've got this don't you mean so it's my turn tagging out that wasn't so bad it's time to build it's time to build i've got this i've got this that's all Muy fuerte que es por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te olvides que es todo sobre el servicio y el negocio. Lo dejaré a ti. Bien, pero no creo que no puedes confiarme en mí siempre, señor. No me planeo. Eso es bueno. Porque tengo un salario muy bueno. Es que es demasiado bueno, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dale coño a la puta casa A ver no tiene segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres jugar con Wackabox? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!